Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la deuda que tenemos en España y además cómo se parece al tema de las tarjetas Revolving. Y sí amigos, el gobierno ha anunciado cuál va a ser ese plan de financiación para este 2022 y estamos hablando de que pedirá prestado 237.498 millones de euros. Eso es lo que vamos a pedir prestado como Estado en el 2022. ¿Pero sabéis para qué va a ir ese dinero fundamentalmente? Bueno, pues ese dinero fundamentalmente va a ir más de 162.000 millones. Estamos hablando de más de la mitad, bastante más de la mitad de ese dinero va directamente a pagar la deuda que tenemos que pagar, que pedimos anteriormente. O sea, vamos a destinar 162.000 millones a amortizar las emisiones realizadas por el Tesoro Público en el pasado. No sé si conocéis las tarjetas Revolving. Bueno, las tarjetas Revolving o el sistema Revolving con tarjetas ha sido uno de los grandes problemas para muchas economías domésticas. Y es que ya se llegaba a un nivel de desesperación económica en la que íbamos teniendo diferentes tarjetas de crédito y para pagar una pues teníamos que vaciar otra y así pues íbamos jugando cada mes, aumentando cada vez más nuestra deuda y bueno, pues cada vez con peor posibilidad de solución. Bueno, pues esto se parece mucho. Porque es que yo al final tengo que pedir 237.498 millones de euros de los que voy a dedicar 162.000 a pagar mis deudas anteriores. Con lo que estoy pidiendo financiación para volver a alargar las deudas que ya tenía y bueno, y alguna más que añado, ¿no? De 162.000 a 237.498. Bueno, pues se parece muchísimo a eso que hacemos con las tarjetas o eso que hacen con las tarjetas de crédito que se llama Revolving que consiste en precisamente ir utilizando una tarjeta de crédito para pagar la anterior y así mes a mes, bueno, ir aumentando la deuda. Pero bueno, hay quien puede pensar que, claro, nos tenemos que endeudar porque esto de la pandemia pues ha hecho que tengamos más gastos, que estamos hablando de endeudamiento más allá de esos fondos que nos va a dar la Unión Europea. Estamos hablando de pedir dinero prestado porque tenemos un déficit entre lo que generamos y lo que necesitamos cada año para sobrevivir. Y bueno, uno podría entender que hubiéramos aumentado algo la deuda en estas circunstancias, pero vamos a ver dónde está esa deuda y qué es o cuál es la recomendación que hacía antes de la pandemia la Unión Europea para estar hablando de un buen ratio deuda-PIF. Bueno, pues nosotros estamos ahora mismo en un 122,1% del PIB de deuda y uno puede decir, pues esto es mucho o es poco. Vamos a ponerlo en relación a las recomendaciones de la Unión Europea. La Unión Europea recomienda como máximo, o recomendaba antes de la pandemia, es verdad que ahora, bueno, pues se deja más mano ancha y estamos, pero claro, estamos hablando de sobrepasar ese límite un poco, no multiplicarlo por dos y pico, sino que un poquito más, porque claro, la Unión Europea lo que aconseja es que estemos en un ratio del 60% del PIB. Recuerdo, estamos en un 122,1%. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que, claro, el que ahora está con las cuentas públicas en deuda, tiene dinero suficiente para hacer lo que necesite y serán los que vengan después los que tengan que buscar la manera de pagar toda esa deuda. A ver, también es verdad que ahora el dinero todavía está a precios muy baratos, en algún caso incluso con tipos negativos, y bueno, pues es una oportunidad el mercado de deuda ahora mismo, pero claro, estamos hablando de una oportunidad si no estamos ya endeudados hasta las orejas. Tú piensa que toda esta deuda que nosotros vamos a pedir ahora, bueno, pues tiene más o menos un periodo de ocho años. Pues el que venga después se tendrá que ver con el pago de toda esta deuda que vamos a generar ahora mismo. Así que bueno, claro, esto de endeudarse para los políticos sale muy barato. Además, de cara a los resultados electorales, supongo que funciona bien, porque vas a tener dinero para poder conseguir, bueno, lo que te hayas propuesto en tu programa electoral y para llegar con dinero a toda esa gente a la que le estás prometiendo ayudas, a la que le estás prometiendo servicios, y luego, bueno, pues tú ya te vas a tu casa y dentro de unos años el que venga se va a encontrar con esas cuentas. Si es responsable, pues tendrá que reducir y bueno, pues ahí vendrán sus penurias electorales, porque el que reduce al final lo tiene muy difícil para explicarle a la ciudadanía que tiene que reducir por la gestión que hizo el gobierno de hace unos años. Y fijaos, amigos, este año se van a pedir 75.000 millones más, como se hizo el anterior, pues porque, bueno, se quiere tener ese dinero aparte de lo que nos va a dar la Unión Europea, pues por si tarda, por si se retrasa, porque hay que cubrir gastos, porque dicen que es para cubrir todo ese tema del plan de recuperación, pero, bueno, hace poquito contábamos ya en este canal cómo ese dinero que se supone que nos dio la Unión Europea y que lo asignamos a los autónomos y a las pymes para que pudieran ser compensados por esa falta de actividad, que, bueno, ya lo hemos dicho en este canal muchas veces, una falta de actividad que en marzo del 2020 ya estaba cuantificada en 100.000 millones y íbamos a dar 7.000, bueno, pues, hombre, íbamos a reparar poco el daño, pero, bueno, pues ya sabemos que parte de esas ayudas, gracias a un reglamento muy restrictivo, vuelven a las arcas del Estado. Entonces, ¿para qué queremos el dinero si no es para recuperar la economía y para que, recuperando la economía, pues podamos equilibrar nuestras cuentas públicas y podamos tener todos los servicios y todas las prestaciones que queramos como país? Pero tiene que ser así. Si vamos a pagar prestaciones y servicios con deuda, pues llegará un momento en el que no podremos hacer absolutamente nada porque nadie nos dará dinero y los que nos den dinero, pues lo tendremos que utilizar, como ya pasa ahora mismo, prácticamente todo el dinero que consigamos en financiación para pagar la financiación que vence. Una situación económica grave, crítica y que, bueno, pues, nadie recomendaría a una economía personal y mucho menos a una economía en una empresa, ¿no? No podemos estar pagando la deuda anterior con nueva financiación, aumentando esa deuda todavía más y, bueno, pues, habrá en algún momento habrá que empezar a tomarse esto en serio, a optimizar recursos, a racionalizar gastos, a no duplicar competencias, a, bueno, pues, hacer un Estado con sus autonomías, con sus ayuntamientos mucho más eficiente, que no malgaste el dinero que tanto cuesta producir. Porque, claro, y además ahora viene un problema añadido y es que todo apunta a que el dinero va a empezar a subir porque, bueno, estamos en una situación de estanflación y están subiendo los precios y, bueno, la única manera de controlar esa subida de precios, esa, bueno, ese IPC disparado, bueno, pues, es apretando o ajustando o subiendo directamente el precio del dinero. Así que una situación muy complicada, un 122% de deuda sobre el PIB y, bueno, seguimos sin hacer nada para conseguir equilibrar esas cuentas. Ya veremos lo que pasa cuando alguien tenga que meter mano ahí y volver otra vez a presupuestos dentro de lo que nos podemos permitir. Así que ya veis, amigos, una situación muy complicada con esto de la deuda. Seguimos creciendo en esa deuda. Seguimos necesitando más miles de millones de euros que los que generamos y en lugar de invertir ese dinero en generar más, porque aquí es muy fácil. Si conseguimos hacer crecer el PIB, pues, la proporción de deuda en función del PIB se disminuirá y, además, tendremos mucho más dinero disponible para pagar toda esa financiación y tendremos dinero disponible para no tener que pedir dinero prestado porque estaremos recaudando muchísimos más impuestos y, bueno, si además hemos hecho las cosas bien, tendremos un gasto mucho más controlado. Bueno, pues, en lugar de hacer eso, seguimos gastando dinero, que no invirtiendo, en cosas que no van a ayudar a la recuperación económica. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Ya siento yo tener que traer siempre malas noticias, pero es importante que conozcamos cómo está la situación y, sobre todo, bueno, el futuro que nos espera, porque toda esta deuda que estamos generando ahora hay que devolverla, como todo en la vida. Ya veremos cuándo, cómo, dónde, quién, por qué para devolver esa deuda. Ya veremos. Bueno, te voy a pedir algo que no genera deuda, que directamente es algo que te va a venir bien para la generación de riqueza y la creación de puestos de trabajo, que es suscribirse a este canal del emprendimiento, darle a este en la cabeza y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del autónomo, la PYME, el emprendimiento, en nuestra economía, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.